Siguiente combate de la noche, se medirán a la distancia de seis rounds. Fiscaliza el señor Héctor Tolosa, presidente de la Comisión Municipal de Boxeo de Junín. Médico doctor Eduardo Leguizamón, será árbitro el señor Jorge Basile. El jurado estará compuesto por los señores Jorge Milicay, Carlos Villegas y Raúl Rigo. En el Rincón Azul, con un peso de 71,800 kilos, 71800, de la ciudad de Nogoya, provincia de Entre Ríos, Abel Principito Adriel. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 71,400 kilos, 71400, de la ciudad de Escobar, provincia de Buenos Aires, Mateo Damián Verón. Pelea pautada a seis rounds. Jorge Basile, el tercer hombre en el Rincón, hombre de gran experiencia. Ramón Verón, los convoca al centro del cuadrilátero para las instrucciones previas. Ramón Verón ajustando detalles. El bucal. La gente del partido de Escobar, cartel arriba. Señores, buenas noches. A la orden de Breck, damos el paso atrás. Ojo, los golpes bajos y no golpean en la nuca. Se saludan en los rincones, mucha suerte. El gallo Basile, el árbitro de la contienda. De Morón. De Morón para arrancar. Carlos, Carlos. Pelea revancha en Direct TV Boxing. Todo listo, seis rounds o menos. Relata Martín Perazo. A boxear, semifondo. Seis asaltos. Blanco el pantalón de Adriel. Oscuro el pantalón de Verón. La única vez que se enfrentaron ganó el más alto de los dos. Por puntos. Un predominio de Rín arrancó Adriel. El hombre complicado y difícil, si lo sabe, Mateo Verón. Arrancó con muchas dudas su campaña profesional. Dando muchas ventajas en peso y en experiencia. Pero luego se rehizo y llegó a ser campeón argentino. Perdiéndole una pelea muy apretada ante un encendrado como Javier Maciel. Que logró sacar la diferencia en el último round cuando lo tiró a Adriel. Lo rincón Adriel. Lo lleva contra Rincón Neutral. Cruza la derecha Verón para salir. Ahora ya vea. ¡Brick! Suelto los dos. Trigan los riñones. ¡Brick! 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 Muy movedizo. Muy eléctrico en el arranque Adriel. ¡Brick! ¡Brick! Sólido Verón. Los dos lograron knockouts impresionantes en la temporada 2012. Ya comentamos el de Verón ante Carlos Herrera. Pero el de Adriel ante Roberto Moreno en Escobar. Como semifondo justamente de Verón y Maciel. Fue asombroso también. Así que pese a que no tienen antecedentes de noqueadores, a estar atentos. Pero paramos la lona. Pero paramos la lona. Esa derecha. Que no tiene continuidad en el boxeo de Verón. La alarga y no acompaña. Último minuto de contienda, capítulo 1, esperando por Bonani, esperando por Angulo, el fondo de la noche. Título sudamericano, alternativo y latino, CMT Welter. A doce asaltos. A doce asaltos. ¡Alto! Esa pelea también pronostica Cabo. Y vaya si lo pronostica. Rabundos anda en el reino, uno y otro. Se fueron en amagos por ahora. Se cierra el capítulo 1. A ver quién mete una mano en el final. ¿Quién se queda con la última? Bueno. Apareció Verón con ese A, hermano Zurda. Se acabó. Raúl Luni González. Diez para Adriel, nueve y medio para Verón. En los pocos golpes que hubo en la primera vuelta, premiamos la iniciativa del muchacho de pantalón blanco. Este rubio de ojos claros que aparece en el primer plano. Atendido por Guti Barrera y Darío Fernández. Quienes trabajan en la faz técnica también de Lucas Matisse. Este es Mateo Verón. Un hombre que suele ir de menor a mayor en las peleas. Así que por supuesto esperamos mucho más de él. Que ha sido campeón nacional de los Super Vuelta. Aquí está lo mejor de la vuelta. Los golpes de Adriel que murieron en la guardia de Verón. La contra de Verón que también quedó en el camino. Ese es el segmento final donde Verón lo dio. No puede estar en el rincón. Una llegada, pero nos quedamos con la iniciativa de Adriel para la primera vuelta. Arranca el segundo round. A familiarizarse con Adriel, pantalón blanco. Con Verón, pantalón granate, bordo. Medio puntito arriba, el más peticio, el más cortito de Adriel. De pura iniciativa nomás. Suelto a seis. Alto. Break. Paso atrás. Uno va, el otro espera. Uno propone, el otro a veces dispone. Fieles a su estilo, por otra parte. Empezaron a tirarse fuerte, a fondo. Es muy difícil desbordar a Mateo Verón. Cuando uno logra la medida que pretende, generalmente muere en el clinch propuesto por el de pantalón. Los dos tuvieron grandes peleas en su carrera. Rivales de Fuste para el plano vernáculo. Para el plano local. Ascendente de Verón. Derecha en curva, justa. Comenzó a trabajar Verón. Le faltaba un poquito más de iniciativa en el segmento de los golpes, pero aquí han llegado. El que agarra no pega. El que agarra no pega. Usted está trabando. Trabaja. A encontrar tiempo y distancia. Paró el frenesí de Adriel en el primer capítulo. Ese de ir y ir. Ahora están los dos en el centro de Rhin. Anticipó Verón con la zurda. Falla Adriel. Adriel mantuvo la iniciativa en la vuelta, pero... Fue el raro en el cual Verón encontró algunos buenos golpes. Y por ahora se está quedando con el parcial del segundo. ¡Seguimos! 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 Segundo cerrado. Rhin ajustado. Mano de Adriel arriba. Mano de Verón abajo. Lateralmente salió Verón. Cuando Adriel parecía insistir... Se paró Basile. La cabeza arriba. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Nos mira Basile poniendo orden. Últimos diez. Una mano. En un romparejo da vuelta a la historia. A ver si le encuentra el duro. Se acabó. Capítulo 2. Capítulo 2. Damos vuelta a la hoja. Antes Gonzalo en la firma. Diez para Verón. Nueve y medio para Adriel. En este asalto en el que, como dijimos anteriormente, mantuvo la iniciativa el muchacho de pantalón blanco. Este, a ver, Adriel Verón, en su caminar, en su andar, retrocediendo, encontró buenos contragolpes y sacó para nosotros una mínima ventaja. Con lo cual tenemos la pelea empatada en diecinueve y medio. Aquí vemos escenas. Mientras les recordamos que a continuación tendremos a Bonani y el venezolano Angulo buscando el título sudamericano de los Welters. Alternativo, atención, título alternativo que dejó Roberto Medina y que está en ese plano de interinato porque Luis Carlos Abregué, el actual campeón, es el número uno del mundo y está a la espera de una oportunidad mundialista. Tercer asalto. Y aquí arranca el round 3. Blanco el pantalón de Adriel, bordó el pantalón de Verón. Un round para cada uno. Seis capítulos componen la pelea. Este es el 3. Rumbo al fondo, el de Bonani, el de Angulo. Es la pelea que más entusiasma. A Junín y a la noche de los amigos de América porque Ecuador, porque Venezuela estarán muy pendientes de Angulo y la Argentina de Bonani. Ahí llegó bien el 1-2 de Verón, pero aquí Adriel viste presente con la izquierda. Sin hablar, ¿eh? Si pierde los cabales Adriel, pierde. Entonces debería no prenderse. Es que Verón es un jeroglífico realmente. Es un hombre difícil ya de por sí, por su altura, su alcance. Y cuando uno se le mete al cuerpo a cuerpo, sabe muy bien ensuciar el desarrollo, trabar, clinchar. Por eso decíamos antes que es muy difícil desbordar a Junín. Suelto 6 sin pegar. Lo arrincona Adriel cuando puede. Suelto, suelto, dice el árbitro. Nos adentramos en el capítulo 3. Cruzó Verón y no llegó. Adriel castigó abajo. Vuelven a tomar distancia. En la media y larga. Gana Verón. En la media y corta saca diferencia Adriel. Pero lo que pasa es que Adriel no puede trabajar en la media y corta. Por ahora es pura iniciativa. Y algún otro golpe, el del Principito. Trabajen ahí. Y la maraña de Verón. Sin trabar. Está ganando esta pelea por ahora. Sin trabar, señor. Sin trabar, señor. Esto no es. Hacen sudar la camiseta de Basile, viejo. Sudita Adriel. Lo va llevando Adriel en seguida a ser de Verón. Con mucho oficio. Con ese golpe curvo, bajo. Ascendente. En el catálogo de golpes, Verón, parece tener más variedad. Sin duda. Es un giro bolífico para Adriel. Ahora se le paró de zurdo. Ahora está de zurdo. Mostrándole la cara. Y ese golpe le dio para nosotros el punto completo del round. 10-9 para Verón. 10-9 para Verón. 29 y medio a 28 y medio. Le tejió una tela. Adriel se metió en ella. Impotente para salir. Impotente para entrar. Y nos callamos para escuchar el reto. El reto para Adriel. Bueno, decíamos, se metió en la telaraña de Verón y no pudo salir. Y sobre el final, cuando se le paró de zurdo, le metió un gancho de manual. Aquí vemos la escena, o escena fundamental. Segundos afuera. Cuarto round. Ahí fracasó con la izquierda Adriel y siempre llegaba a la contra de Verón. Ahí está la zurda, fíjense. ¡Bum! Y ya estamos en el cuarto salto. Segunda mitad del combate, perazo. Y nos metemos en ella. El principito Adriel de pantalón blanco. Mateo Damián, el chino jeroglífico para nuestro comentarista Verón. Y parece el apodo justo para la noche. No es de fácil lectura el boxeo de Verón. Suelto, ¿sabes? Sobre todo para quien tenga que enfrentarlo. ¡Siga, sigue, sigue! Siga, siga, dice el Cuti Barrera. Fernández también deja lo suyo en el rincón. Claro, le piden que vaya al cuerpo. Es la única distancia más conveniente para Adriel. Pero ahí está Verón. Cuando llegan justamente al pie a la piel, recurre al amarre. Y ahí muere la acción. Y vuelven a arrancar. Y en la media y larga, mete esas manos Verón. La mejor ilustración para lo que decía Perazo. ¡Vamos, vamos! Ese round vehemente de Adriel. Cuando brillo estaba Verón aún. Sin trabar, Verón. Sin trabar. Sacó la diferencia en el primero. Después, todo pasó a ser terreno de Mateo. Suelto, seis. Faltá mucho todavía. No se puede acercar, no se puede acercar a Adriel. Más allá que le piden que lo haga. Primero tiene que pasar por ese mortero que es la izquierda de Verón. Y luego, no tiene la variante para resolver justamente los clinches. Y para sacar golpes en mi cuerpo a cuerpo. Y por otro lado, ella lo puso en caja con esa zurda cuando se puso para esa guardia. Alto, alto. Entonces, los recaudos y los recaudos ya los ha tomado. El Principito. Último minuto del round 3. Falta acción. A ver si la encontramos. Necesita un muñeco a la lona. Y Mateo lo va a buscar. Choque de cabeza. Choque de cabeza. Deje seguir Basile. Gustan bien los protagonistas. Están fallando ahora. Poco precisos. Pero muy vehementes. Van a encenderse en el último minuto del round. Van a tirar, van a tirar, van a tirar. Se consume la vuelta. Pasito para el costado de Adriel. Que metió la derecha arriba. Llega sin consistencia. Se terminó el tercer round a los rincones. González. 10 puntos para Verón. 9 y medio para Adriel. Tenemos 39 y medio. Para Mateo Verón. 38 para Adriel. Cuando no le conviene el cuerpo a cuerpo. Verón mete la pelea en el freezer. Y Adriel no tiene la variante necesaria. Como para salir de allí. Y cuando tiene su distancia. Verón con sus brazos largos. Y su precisión. Manda en el combate. Aquí veíamos la derecha. La zurda. En la distancia que más le conviene. Al ex campeón argentino. Frente a un Adriel que es puro corazón. Pero tanto corazón. Verón como impotencia está luciendo en esta pelea. El principito. Ya sabe lo que es boxear con Verón. Y perder por puntos. Quinto round. Aquí vemos el choque de cabezas. Barrera. Totalmente casual. Y la pelea. La pelea continúa. Perazo. A boxear. Quinto round. Adriel y Verón. Blanco y Bordeaux. Rivales conocidos. Se tienen. Del año pasado. No. En realidad del anteaño. Exacto. 2011. Cómo corre la vida González. ¿Qué le parece? Ya tengo el 3 en el calendario. Y algunas canas como yo. Varias. Menos que el director igual. Ajá. Break. Suelto 6. ¿Encontrará Adriel tiempo, distancia, lugar para darle un susto a Verón? Preguntas de la noche. Adriel es el hombre de pantalón blanco que lo arrincó en el epi del rincón. Derecha de Adriel surdo de Verón. Intentó pararse de surdo otra vez Verón y lo recibió bien Adriel con la derecha. Error táctico del ex campeón. Pero por ahora una mano entre tantos yerros para Adriel. Poco porcentaje de efectividad ahí. En la noche de los medianos. Suelto 6 sin pegar. Abra. Un Adriel que perdió 4 de las últimas 5. Sí. Venía con buen récord. Sigue teniendo los 11 y 5 en su palmarés. Se desinfló. En el último año. Como la tanqueta Salgado. Igual una de esas peleas ante Gabriel Ramírez en Bahía Blanca fue un atraco descomunal. Son los atenuantes del récord. En la fría lectura parece haber disminuido pero creció el nivel de oponentes y hay de este tipo de cuestiones con fallos a veces vergonzosos. Eso es así. También perdió ante Michael Oliveira en Ibirapuera, Brasil. Aquel Michael Oliveira que fue noqueado por Popofreitas. Lo que fue su retorno y a la vez despedida definitiva de los rimas. Adriel metió a la derecha. Al cuárrafo de Berón. Embarañado como pocos este round. Ambos de 10. Es el round 5. Sí, el anteúltimo. Queda poco muchachos. De bandera verde el final. No quiero estar en los zapatos de González para fallar el capítulo. Suelto 6. Ven. Pásate. Suelto. Se para. Se acaba. Campana. Rincones. Más números en la noche de Junín. 10 para Adriel. 9 y medio para Berón. Quizá la iniciativa. Y un par de golpes buenos. Una derecha arriba. Cuando Berón hizo un mal paso y una derecha al cuerpo. Marcaron la exigua diferencia. En un round muy parejo. Y de poca acción clara. En la cual la mayor ovación se la lleva la niña que está pasando el cartel ahora. Tenemos un punto para Berón. Que estratégicamente. Y hasta anímicamente diría ha gobernado esta pelea. Pero fíjense que los números nos sacó para nosotros, por supuesto, una diferencia que lo haga llegar tranquilo al último round. Vemos escenas de round que acaba de concluir. La derecha al cuerpo. Uno de los mejores golpes de Adriel en este round. Sexto y último round. Y el dibujo de la quinta vuelta. Vamos al último. Perazo. Y al último nos metemos en la Pampa, Sonia, Susana, Mirta, la familia Ballester. Los parientes de Diego, nuestro productor asistente aquí en cabina. También a la gente de Nogoyá, Entre Ríos, donde nos siguen habitualmente. Un gran saludo aprovechando que está uno de los suyos, Abel Adrián. Paren las antenas que Adrián se ascendió en el capítulo 6. Sin agarrar, Berón. Último round. Brick, suelto 6, suelto 6. Con adrenalina parece. Sabe Adriel que tiene que dejar todo para sacar una ventaja que le permita llevarse la victoria. Con vena hinchada salió Adriel. Por lo suyo. En esta pelea revancha. Brick, suelto 6, paso atrás. Este combate fue, por momentos, una partida de ajedrez muy pensado. Donde se elabora la maniobra que se va a efectuar más adelante. Y en ese margen no sé qué habrán visto los jueces. Berón con un ascendente precioso. Brick, suelto 6. Alto, alto, paso atrás. Le marcó la pera al principito. Se termina el round. Se termina la pelea. Debo decir que gracias a Dios y a la Providencia, Berón está aquí peleando. Porque en camino al pesaje, ayer en la Ruta 7, su vehículo perdió el neumático. Y la verdad que tuvieron al ángel de la guarda de su lado. Quedó en tres gomas, Berón. Y acá por ahora sigue a pie firme. Con esa derecha boleada. Con esa zurda al cuerpo. Mucho corazón tiene Adriel, pero pocas armas para ponerle a un Berón. Que cuando se activa, cuando enciende sus luces, es muy superior y lo muestra. El chino quiere quedarse con el último de bandera verde el final de los medianos. Ya se viene Buenani con Angulo. Se viene Argentina, Ecuador, barra Venezuela. Angulo quiere que lo llame venezolano. Está nacionalizado. Venezolano vive en Caracas hace bastante tiempo. Le gusta que lo llaman venezolano. Con los colores de la bandera no tiene problema porque... El que agarra no pega, Berón. Son similares, idénticos los colores de Ecuador y de Venezuela. Esto se acaba, se rima el fondo. Ya nos metimos en el sábado en la Argentina. Superamos las 12 de la noche. Solo el timekeeper, se acaba la pelea de los medianos. ¡Alto, alto, alto! La metió Berón. Se terminó la pelea. Adriel, Berón, revancha. Ahora parece terminar mejor Berón. Pero la palabra calificada es de Gonzalo. La ganó Berón. Y ganó bien el último round. 10-9, con lo cual tenemos 59 a 57 para el ex campeón argentino de los Super Welter. Que tras perder su corona ante Javier Maciel, perdió ante Heyland. En el Luna Park. Decisión mayoritaria. Y luego se recuperó con ese knockout que comentábamos sobre Carlos Leonardo Herrera. Hoy, cuando se activó, cuando mostró sus condiciones en el boxeo de la media y larga distancia, lució superior a un Adriel que fue puro corazón, pero también impotencia. Aquí vemos lo mejor de la vuelta. La final. Ese es el arresto de Adriel. Intentó desbordar de entrada a un Berón que luego calibró sus golpes. Y metió un par de buenos uppercats. Y gobernó el desarrollo del round sin ningún tipo de problema. Esperamos la decisión del jurado. Para nosotros, Mateo Verón, el chico de Garín. También que representa a Escobar. Tendría que alzarse con la victoria. ¿Qué pasa con la suma? ¿Qué pasa con la suma, Perazo? A ver la calculadora. A ver si la cámara se posa sobre la mesa de control. La mesa fiscalizadora. Si le cambiamos las pilas. Por ahí para apurarlos un poquito. A ver. Para intimidarlos. Ahí está. El peluza de arriba. Mirá. Señores. Señores. Me llevo uno. Pongo dos acá. Y otro acá. Alcancen el abaco. Ahí ya. Ya la tiene Peralta. Una, dos, tres escaleritas. Atraviesa las cuerdas. Se dirige al centro del ring. Y vamos a conocer la decisión de este combate. Vamos, Peralta. Fallo del combate. Tarjeta. Del señor Villegas. 58 puntos y medio para Verón. 58 puntos y medio para Adriel. Tarjeta del señor Milicay. 59 puntos y medio para Verón. 57 puntos y medio para Adriel. Tarjeta del señor Rigo. 59 puntos para Verón. 58 puntos para Adriel. Ganador por puntos, Mateo Verón. Ganó Verón nomás por la vía de los puntos. Dos, dos, dos lo vieron ganador. Uno lo vio empate. Al final la revancha queda para el chino Verón. El festejo. Coincidimos con las tarjetas ganadoras del chino. Sí, decisión mayoritaria. Villegas vio empate. Milicay coincidiendo prácticamente con la nuestra. 59 y medio, 57 y medio. Y Rigo por un punto para Verón. Está bien.